Vamos a conocer esos personajes de barrio que nos encantan, que son de nuestros municipios, de nuestras ciudades. Y ahí lo tenemos ya, el nombre a mí me encanta, Tito Ingenieri. Y es único, es un genio. Es único. Esa casa que estamos viendo es la de él, obviamente, y tiene más de dos millones de botellas recicladas y es, obviamente, único en el mundo esto que hace. Y atención, porque no es solamente los vecinos de Quilmes, que obviamente disfrutan de esta casa, sino que va gente de todo el mundo. Antes de la pandemia era una visita obligada. Ahora, de a poco, está volviendo a ser. Es un paseo turístico, para disfrutarlo. Mirá, la casa entera, ahí la vemos, entera. Hecha íntegramente con botellas recicladas, a tal punto que a Tito lo declararon ciudadano ilustre. No es un obreo del arte, el artista es otra cosa. Detrás de los anteojos redondos, de los overoles y la camisa pintada con la famosa tapa del disco Almendra de la banda de rock, hay algo más que un hombre con una soldadora. Detrás de unas zapatillas blancas, de una barba cuidadosamente descuidada, hay algo más que un artista. Detrás de todo esto está Tito Ingenieri. Nunca creí que era un artista, me parece que soy el audaz que hace lo que le gusta y no sé si es bueno o malo, espero que sirva para otro, pero mi mirada es distinta igual. Es un poco, para el público hay que tenerle mucho respeto, que es lo que yo le tengo a la gente, que le debo todo. Yo voy a saludarlos a ellos, porque soy uno más como ellos, tomo el colectivo, ando en bicicleta, qué sé yo. Es el antiartista que diseñó más de 5.000 piezas y obras que están en más de 15 países. Para mí el arte, quería aclarar lo que yo creo, es un estado de ánimo. No es lindo ni feo, no hay pinturas lindas ni feas, hay pinturas distintas. Un pintor que haga una mancha con algo, tiene un sentido porque tiene un golpe de emoción. Bueno, yo estaba haciendo a Quijote y al Sancho hace mucho y nunca le terminé la cabeza al Sancho ni terminé al otro, porque estaba haciendo otras cosas. Pero porque a mí me gusta el Quijote, a mí me gusta mucho. No uso computadora, la que trabaja como computadora es mi señor. Yo no, apenas el teléfono un poco, hasta ahí nomás, porque no me podía comunicar con nadie. Tenía que civilizarme por algún lado. La casa de las botellas donde vive Tito es un castillo. La idea era que cada botella tenía un sentimiento de aquel que tomó algo con una dama, digamos que le juró amor eterno y falló. Entonces quedan todos los sentimientos de cada persona que don la botella. Mi idea era hacer una casa no convencional, con cosas recicladas, con chatarra, con lo que haya. Botella que veía la traía, la gente donaba botella, la gente de Quilmes. Tiene su satisfacción la casa, de hacer una casa distinta, para mí es como un gran desafío. Y la idea de esta casa era que la gente la copie, que la gente haga espacios en su casa con botella, estructura, y ahí uno puede hacer un cobijo, una casa. Sí, entra más luz. Usamos menos luz porque entra la luz natural. Pero yo creo que la casa de botella lo que tiene bueno es que realmente es un generador de energía positivo hacia el cuerpo de uno. O sea, uno puede, creo, que es cuarzo, ¿no? Puede envejecer menos por adentro. Conseguí dos albañiles. Entonces, empezaron a darme una mano allá en el faro. Yo hice toda la estructura de hierro. El armazón del faro lo hizo un caballista. El faro está inspirado en el faro del fin del mundo de Julio Bern. Es un hexágono para que rompa viento. Entonces, cuando la sudestada tiene 60, 70 kilómetros de viento para que el río salga, es mucho viento. No se mueva nada. Entonces, al tener un filo en cada punta, en el hexágono, corta el viento y no se va a mover tanto, ¿no? Esta construcción de cemento, arena, cerecita y botellas es del pueblo de Quilmes. Está declarada casa-museo, digamos, monumento histórico. Están los documentos, está todo. Están las hojas del diario El Sol, todo. Se va a visitar pronto cuando tengo que reparar los techos que lleva dinero, que la verdad no lo tengo. Lo trato de juntar para que no se puedan mojar los cuadros que donaron. Hay cuadros de Enrique Roca, que es un pintor conocido. Hay cuadros de Severi Oliveira, de Leandro Manso, que es un monstruo de la pintura. La chatarra es un material de desprecio. La gente la tira, está despreciado. Entonces, hay que doblegarlos, hay que tener una sacra conversación con el charco de hierro, donde la chatarra se entrega como algo bueno. Entonces, yo la puedo trabajar y se deja modelar y hago algo. Y le damos vida a alguien.